Y estamos de nuevo en The Strip, en esta ocasión les recomiendo el número 1 de World Detective, él lo escribe Van Lente, y este es un detective de lo paranormal, pero no son vampiros o zombies, sino criaturas de loctub. En el primer número está, encuentran una persona totalmente chupada en una alberca pública, esto es, no tiene nada adentro, sus órganos, todo está perdido, y él por medio de poderes especiales que no les quema más, empieza a ver la conexión con otros seres de Lovecraft, como son los Deep One o Profundos, y los Inch One. Está muy entretenido, el dibujo está bueno, es una buena premisa, es un número doble de inicio, y promete bastante.